Hola, mi nombre es Elena Pelejero y en este vídeo vamos a explicar el funcionamiento del módulo blending. Este módulo sirve para operar con una o dos imágenes o vídeos y mezclarlas de muchas formas. En primer lugar la vamos a utilizar con sólo una entrada. Conectamos la salida de este vídeo a la entrada A del blending y la salida del blending con el screen. Aquí se pueden hacer varios efectos pulsando en estos botones. Cada botón representa una operación entre ambas imágenes. Hay muchas posibilidades que descubriréis jugando con el módulo. Con esta opción también se puede usar este slider que cambia la cantidad de efecto aplicado. Si además conectamos otro módulo como este, aquí en la entrada B, podremos ver la cantidad de mezclas que se pueden hacer cambiando pues como vemos con todos estos botones. Se pueden combinar una imagen con una pantalla en negro como hemos hecho antes, dos imágenes juntas, un vídeo con una pantalla en negro, un vídeo e imagen y por último dos vídeos juntos. Y con esto tenéis todas las combinaciones posibles. Muchas gracias. Gracias.